Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también y no ha razón para tener ciúmes Ella es todo y más allá como más dulce de los perfumes Ella va a donde quer que yo vaya No deja la soledad llegar Pero que por ella por ella yo vivo también Es la musa que te invita A soñar con cosas lindas En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Forte y grande como un mar, frágil y menor que un aquario Vivo por ella que me da fuerte valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como doy cuando me falta Como doy cuando me falta Vivo por ella en un hotel Como sai cuando me asada Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi vida canta Mis penas más negras me espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí En el templo y las dos Vivo por ella y nadie Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da As noites libres para amar Se eu tivesse otra vida Seria Della también Y ella me da Vivo por ella que 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 me da Gracias. Gracias. Gracias.